¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video de mis favoritos del 2015. Así es, ahora como ya se acerca el fin de año, voy a comenzar a hacer semanalmente antes de fin de año, van a salir todos los videos, no se preocupen, categoría por categoría de mis favoritos del fin de año. Voy a tratar de escoger más o menos 4 a 3 productos de cada categoría de mis favoritos para mostrarles a ustedes qué es lo que realmente más me ha gustado utilizar durante todo el año y dentro de esas categorías voy a hacer productos low cost o digamos de gama barata y también de high end que son productos un poquito más caros. Así que hoy día vamos a empezar hablando de mis paletas de sombras favoritas. Vamos a empezar hablando primero por las drugstore o las más baratas y no van en ningún orden particular, voy a comenzar a tomarlas aquí desde que las tengo ordenadas. Una de mis paletas favoritas de todos los tiempos definitivamente son las de Sleek. Estas son las Sleek Eye Divine Palettes, tienen muchísimos colores, vean esta por ejemplo, preciosa. La calidad de estas sombras chicas es realmente increíble. Tiene muy buena pigmentación, la combinación de colores por paleta es excelente. Tienen esta por ejemplo que son en crema, como para poner en el centro del párpado y utilizarla como primer o intensificar el color de sombra que vayan a poner. Buenísima, estas son las de crema o los primer palettes. Vean estos colores, disculpen algunas están súper usaditas y están un poco sucias, pero vean la cantidad que tengo porque son excelentes, prácticamente me compré todas porque me encantan. Vean esos. Y lo que más me gusta es que ellos mezclan muchísimo colores mate con colores metálicos, lo cual me parece excelente en una paleta. Y el precio, voy a poner acá abajito el precio en cuánto las conseguí yo y el precio normal de estas paletas son de 11 dólares me parece, no estoy seguro, lo voy a confirmar más abajito. Pero, o sea, es impresionante. Vean esta por favor, y esta sí está asquerosa, de colores neón. Muy, muy buenas estas paletas de la marca Sleek. Todos los productos que voy a mencionar hoy día, chicas, en la cajita de descripción abajo del video, voy a poner los links directamente a la página web para que puedan ver las nuevas paletas que hay y los colores y los precios, por supuesto, ¿no? Otra de mis paletas favoritas definitivamente de este año han sido las Le Palette de L'Oreal, tanto la 1 como la 2. Primero por la calidad de las sombras y segundo por la combinación de colores y las texturas. Tienen sombras mate y tienen sombras un poco más metálicas, pero me encanta que incluyan sombras mate. Estas me gustan más que las Urban Decay, definitivamente. La combinación de colores me gusta más e inclusive también me gusta más la calidad de las sombras. Siento que las Urban Decay tienen mucha caída, estas no tienen tanta caída y son buenísimas. Pero vean esa combinación de colores, es realmente preciosa. El precio no es nada caro. Bueno, para drugstore son creo 18 dólares o algo así. Igual todo lo voy a poner acá abajito porque no lo recuerdo. Pero si están interesados en ver un review más detallado de estas paletas, voy a ponerlo en la cajita de descripción porque ya lo tengo hecho para que ustedes vean los colores, las texturas y todo, todo, todo y lo tengan un poquito más claro. Otra cosa que me encanta es que L'Oreal se ha preocupado de poner en la parte de atrás cómo utilizarlas y hacer estos looks diferentes. Así que un golazo realmente L'Oreal, excelente producto con muy buena calidad y a bajo precio. Otras sombras de alta calidad y de muy bajos precios son estas paletitas que sacó NYX durante el año. Son hermosas. Primero les voy a ir enseñando. Son lindas. Vienen con aplicadores así que en verdad yo los voto. Pero vean qué linda, por favor. Miren esos colores. Y la textura, la pigmentación es increíble. O sea, buenísima la calidad. Vean esta de acá. Muy lindas. Me encanta porque incluyen también muchos colores mate y un par de shimmers. Así que eso para mí, como les digo, chicas, es un golazo. Vean esa combinación de colores y texturas. Preciosa la calidad de estas sombras. Esta de acá también, miren qué linda. A esta le he dado un poquito más porque el negro de esta paleta, vean esto. O sea, vean eso. Me dejo entender. Son increíbles estas paletas de NYX. Que la gente no sé por qué no le ha dado mucha bola. Pero yo las súper recomiendo y se han convertido en mis favoritas definitivamente. Drugstore de este año. Ya les digo, por la combinación de colores, todo. Y también, al igual que las L'Oreal, tienen en la parte de atrás, les enseñan cómo hacer los looks con la paleta y dónde aplicar las sombras. Así que, otro golazo de las marcas drugstore que realmente creo yo, la calidad de los productos drugstore se han convertido en muy, muy buenas a lo largo de los años. Antes realmente las sombras drugstore eran pésimas, muy espolvorientas, no pintaban. Pero ahora, fíjense, son increíbles. Ahora voy a pasar a las high-end, o a las que son un poquito más caras. Y, definitivamente, si ustedes ven mis tutoriales, saben perfectamente bien que amo las sombras Kryolan o Kryolan. Yo, en verdad, no las he colocado aquí, las individuales, porque esas son paletas que uno mismo se las arma. Yo, hoy día, les estoy hablando de paletas que ya vienen armadas, ¿ok? Por si acaso, esa es la diferencia. Pero igual, hoy día, les voy a hablar de una de mis paletas favoritas de Kryolan. Esta es la Variety Eyeshadow Compact en 16 colores mate. Fíjense esos colores, chicas. Totalmente mate. No solamente son colores fríos, sino cálidos por acá también. Tienen una, o sea, la gama de combinación de estos colores son realmente increíbles. Y la calidad de estas sombras son realmente fabulosas. Esta es una paleta que ya viene hecha. Kryolan además tiene dos más, una que es de colores metálicos y otra que son de colores intensos. Amarillo, fucsia, rojo, azul, verde, que también está preciosa, que definitivamente antes de fin de año me la voy a comprar porque el otro día pasé por la tienda y me encantó. Así que ya voy por esa paletita. Otra paleta considerada high-end, a pesar de que se vende en drugstores en Estados Unidos, pero son caras. Cuestan creo 38 dólares más o menos. Son estas de The Balm. Esta se ha convertido en mi paleta preferida para llevar en mi kit. Cuando tengo que salir de mi estudio a maquillar a alguien, esta es una de las paletas que llevo definitivamente. Son tres paletas las que llevo y es la Kryolan, esta y la que le voy a enseñar al último porque con esas tres paletas realmente, chicas, armo miles de looks y no necesito más sombras. La calidad de estas sombras es fantástica. Tienen una combinación, disculpen, está súper sucia, pero es porque le he dado mucho uso. Tienen colores mate y colores con brillo también. Pero si se dan cuenta, las mates son las que más he usado definitivamente. Pero vean esa combinación de colores. Es realmente hermosa. Y no solamente eso es lo que me gusta de esta paleta. Me gusta la calidad de las sombras. Son sumamente pigmentadas y difuminan realmente con unas sombras de 80 dólares. Realmente son muy, muy buenas estas de The Balm. Las súper recomiendo. Voy a poner en la cajita de descripción, no se preocupen, el link para que vean dónde las pueden comprar. Pero es una paleta súper popular dentro del mundo de los gurús de la belleza que creo que cualquier maquillador profesional debería tener o cualquier aficionado al maquillaje porque de verdad los colores son muy, muy lindos y la calidad de las sombras son excelentes. Y la última paleta high-end o mascaritas que les voy a presentar es la ya conocida Lorac Pro. Esta es la original, la Lorac Pro. Lo único que no me gusta de esta paleta es la textura de afuera. Es como un poquito, como que atrae mucha cochinada, mucho polvo, pero bueno. Eso es nada que ver. O sea, no tiene nada que ver con la calidad de las sombras. Vean los colores, por favor. Vean eso. Como pueden ver, acá también he utilizado más los colores mate que los colores con brillos. Pero igual, los colores con brillo, vean qué preciosa esa gama, esa combinación. Realmente han hecho la mejor, para mí, la mejor paleta de todas. La calidad de las sombras es increíble. Mega pigmentadas, difuminan entre sí como una mantequilla, delicioso en los ojos. Son de súper larga duración. Y como les digo, hay combinaciones de mate con brillo. Y eso para mí es un golazo para una paleta, definitivamente. Sobre todo, esta paleta es un artículo que no sale de mi maletín de maquillaje, definitivamente. Porque, como les digo, con esa paleta, al igual que con la Lorac, perdón, con la Nude Tude, y al igual que la Cryoland. La Cryoland es un poquito menos, porque esta no tiene brillo, sino tiene color. Son todos neutrales. Pero estas dos vienen con un poco de sombras metálicas y de color que realmente sirven muchísimo para cuando tienes que salir a algún lugar a hacer maquillajes. Y no sabes lo que vas a hacer. Muchas veces, cuando yo maquillo novias, ya he tenido una entrevista previa con la novia. E inclusive ya hemos hecho una prueba de maquillaje. Entonces, yo ya sé, más o menos, lo que tengo que llevar. Pero cuando salgo a maquillar y no sé con qué me voy a encontrar, ni qué es lo que voy a hacer, estas dos paletas son mis paletas, definitivamente, las que no salen de mi kit. Listo, chicas y chicos. Espero les haya gustado. Toda esta semana y la siguiente voy a hacer estos videos de mis favoritos de todo el año. Así que, espero los disfruten. No olviden de suscribirse a mi canal. Ahí abajito pueden poner suscribirse. También me pueden seguir por Instagram, Facebook y por Pinterest. Les mando un beso. Las quiero muchísimo. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau!